Bienvenidos, esta es Sol, la noticia de la semana, comenzamos. Y bien señores, venimos de un maravilloso viaje por allá de las tierras de Guatemala, de parte de la dinámica que manejamos de Valhalla Shoot Experience. Fue un evento maravilloso, fue una incursión de cuatro días, en la cual ya esperen pronto ver por ahí un video de YouTube, nos tocó hasta destruir un carrillo, etc. Estuvo poca madre el evento, muchas gracias a los que confiaron en nosotros. Una maravillosa experiencia también que no pudo haber sido posible sin el apoyo del gran Conrado, excelente instructor, excelente profesor, una persona sumamente seria, cabal y profesional. Entonces sumamente recomendado para todas las personas, estén pendientes porque la idea es estar programando continuamente al menos dos o tres fechas por año para que puedan acompañarnos, conocer otro país y entrenar dinámicas que muy rara vez se ven en México, como lo es el tema de tiro desde vehículo y la cuestión de tiro nocturno. Pero bueno, volviendo al tema, además les seguimos ofertando toda la mercancía de Recover Tactical, esta semana va a tener envío gratis. Empezando por ejemplo con Recover 2020, esta es la versión más equipada, si tienes una Glock 25, 19, 17, no importa la generación y demás, Glocks de tamaño medio o full size le caben a esta belleza, culata abatible, porta cargador MG9 integrado para poderle poner un cargador frontal, o handstop, sectores de riel para ponerle láser, lámpara, lo que más te convenga, palanca para poder abastecer o cargar de manera asistida. Viene también con funda, bastante compacta, ya tienes una plataforma a cuatro puntos que trabajas con los granos de mira de origen, 7,500 pesitos, pero esta semana va a estar a 7,000 pesos con envío incluido, el mejor precio del país. Hay más accesorios, aparte de Recover Tactical, tenemos por ejemplo para los rieles para la P365, para que del riel si puedas tenerla ya más práctica con el riel Picatinny para diferentes tipos de accesorios, para la banda que tiene por ejemplo Glob 26, Glob 28 y demás que no tienen riel, ya esta belleza se instala por abajo y ya te permite de igual manera pues que tengas más customización. El 2020, tenemos el 2011 que es el mismo accesorio, pero, ese está el 2020, el 2011 que es el mismo accesorio, pero para las 1911 de tamaño Government, tamaño Full Size y los grips característicos para el Beretta 92, el Browning High Power y para 1911. Para que cuides mucho el pavón del pistolín, los sacados del pistolín y tengas aparte un riel Picatinny para mayor customización. Siguiendo, tenemos el Imiquidon, convierte en esencia tu pistola deportiva o defensiva en una plataforma a cuatro puntos, compatible con culatas y buffers de AR-15. Mientras tu equipo cuente con un riel Picatinny y sea de tamaño medio o Full Size, sin problemas le cabrá a esta belleza. Tiene todos los sectores de rieles para que le montes lo que tú quieras. $13,500 pesos con envío incluido y ya tienes el equipo con las miras Flip-Up y portafusil. Y solamente esta semana, hasta agotar existencias, tenemos unidades limitadas en $14,500 pesos por solamente $1,000 pesos más. Ya te llevas una mira holográfica sencilla que incluye de igual forma un láser y no solo eso, sino que también es un grip frontal MG9. Este grip es solamente para gloves. Y por fin, señores, después de meses de retraso y temas con aduanas y demás, ya tenemos el lote de los cascos blindados estilo X-Fill de la última generación, hechos por una marca líder asiática, la cual incluso ahorita está proviendo de equipo a las propias Naciones Unidas y a varios ejércitos en Latinoamérica. Pesa cosa de menos de un kilito, muy completos. Tienen rieles para lámparas, cámaras, la visión nocturna no puede faltar y un cubre casco maravilloso. Con sectores tanto de rieles como de molde. Viene con su sistema patentado para poder ajustar aquí. Se molda perfectamente. Unas almohadillas a nivel 3A, te aguanta hasta 44 Magnum. Lo tenemos en color negro y color múltica en $5,000 pesos más envío. Y de igual manera nos quedan ya los últimos porta placas de la marca Magstax. Este es el modelo Rapid. Este literal es el último que queda en color múltica. Tiene sus broches metálicos. Lleva las placas de blindaje nivel 4. Estancia contra múltiples impactos. Hasta 30.06 Arnold Piercing. Te resiste esta belleza. Está en $6,000 pesos más envío. Tenemos algunos modelos de Battle Belts de la marca Jaqueda. Vienen bastante equipados. Tiene su dump out. Pouch para la lifehack. Igual para temas de esposas, cargadores de corta, larga y demás. Y en este caso manejamos hasta con las últimas Paradigma. Para que le puedas poner a tu equipo de manera universal. $3,000 pesos más $1,200 de la Honda Paradigma. Llévatelo solamente a $3,300 más envío. Y bien señores, en cuanto a agenda de la semana se refiere, los seguimos invitando a los siguientes cursos. Empezando con el domingo 16, tenemos la presencia de los chingonazos amigos de Tactical EFR. Quedan muy pocos lugares para el curso de Breaching. Va a ser Breaching pasivo. Es decir, identificar cómo poder acceder a diferentes lugares. Sin necesidad de explotar puertas y demás. A través ya sea el uso adecuado de ganzúa, para abrir cerraduras, candados y esposas. Entre otras cosas más. Vale mucho la pena. En segunda instancia, tenemos el domingo 23, un curso de defensa desde vehículo. Una dinámica Force on Force. Es decir, trabajaremos en Valhalla Indoor Range. Utilizando plataforma vehicular. Y para que identifiques temas como, por ejemplo, ángulo de responsabilidad. Dónde cubrirse dentro de un vehículo o alrededor de un vehículo. Ese tipo de dinámicas. Utilizando réplicas de Airsoft. Las dinámicas Force on Force. Un curso bastante necesario. Y por último, tenemos el domingo 30 de junio. Nuestro ya tradicional curso de tiro básico. Todos los tipos de plataformas legales. Desde pistola, rifles, competes, rifles de alto poder. Desde 22 hasta 308. Ahí lo tienen señores. La agenda que ya está programada. Para más preguntas, agendas o temas relacionados a la tienda. Primero que nada, los seguimos invitando a que se unan al grupo de WhatsApp. No solamente promociones especiales, sino también temas relevantes de la seguridad. Del uso responsable de armamento en México. Y muchas cosas más. Entonces, ahí está el QR para que puedan ingresar. Y pues ni se digan que nos visiten en la tienda en calle Las Conchas 920 Colonia San Carlos. Recuerden que tenemos estacionamiento amplio para todos ustedes. Y estaremos para las personas que digan que vieron el video esta semana. Tendremos por ahí un regalo sorpresa. Sin más nos despedimos. No sin antes, como siempre, invitarlos a que se cuiden. Cuiden a los suyos. Y recuerden que hoy, mañana y siempre, sean combatientes, nunca víctimas. Hasta la próxima.